Chihuahua está herido por todos los que sufren, por los que perdieron un ser querido en esta pandemia, por las mujeres que enfrentan múltiples manifestaciones de violencia, por la niñez que se quedó sin estancias, por los pueblos originarios que han estado en el olvido, por todos los que han perdido su trabajo, por todos ellos yo estoy aquí. Viene nuestro reinicio, nuestra dignidad ya no guardará silencio, nuestro coraje ya no esperará más. Los patriotas de nuestro Chihuahua amado no conocemos el miedo, las mujeres soberanas en esta su tierra no conocen el miedo, somos combatientes natos, estoy listo para defenderte mi querido Chihuahua. No estoy solo, nunca lo he estado, somos un ejército de soñadores. Yo quiero agradecer a todas las mujeres y hombres que se han sumado a este movimiento. Yo quiero reconocerles el liderazgo que tienen en cada una de sus tierras, de sus regiones, de este gran estado. Mujeres valiosas como Chela Costa me acompaña en esta gran lucha. Gracias Chela por estar con nosotros.